Música Bueno, Motorland es un circuito que guardo muy buenos recuerdos del pasado Siempre que he estado aquí, tanto en karting como en la 2.0, pues se consigue una victoria Por lo tanto es un circuito que me gusta mucho, es un circuito que también a los pilotos gusta mucho Porque tiene muchos cambios de elevación, una recta muy larga la detrás, una frenada muy fuerte Y esto nos gusta, también es un circuito muy seguro, que quieras o no, pues a un piloto siempre le da tranquilidad Así que me gusta mucho A ver, es un circuito muy interesante, la única cosa que le veo que tiene muchas curvas de tercera Y no tiene ninguna curva rápida para este coche, o sea, para otros coches sí O sea, para el World Series tiene tanta carga aerodinámica que las curvas que son a tope, son a tope muy fáciles Y entonces no dejan que sea una curva rápida donde el piloto, ¿sabes? Decido, o la hago a fondo, o tengo que levantar, o tengo que frenar, o tengo que reducir, ¿sabes? Y a lo mejor faltaría alguna curva rápida que también la tiene en la sección, o sea El circuito de motos, esa curva que utilizan con las motos en vez de el herping Eso sería una curva muy rápida donde sería muy chula hacerla con un World Series, me encantaría hacerla De momento bien, hoy ha sido un día muy complicado por culpa del viento Había rachas de hasta 60 kilómetros por hora, que con estos coches que pasamos las curvas a 300 Pues que te venga una racha de 60 por hora en mitad de la curva Pues una vuelta te hace pasarla a fondo y la otra vuelta te hace salir de pista Y esto ha sido muy complicado, llevarlo, lidiar con ello el día de hoy Pero bueno, mañana se pruebe menos, así que mejor Contento con el balance, ¿no? Porque era un circuito que no esperábamos sufrir muchísimo Y de momento está yendo las cosas muy bien, ¿no? Así que veremos para mañana cómo va la calificación, ¿no? Esperamos mejorar siempre, poco a poco, de momento en este equipo Todo lo que hacemos va mejorando poco a poco, siempre empezamos un poco más refragados Porque digamos que somos nuevos, ¿no? Tanto el equipo como yo Y nos cuesta un poco llegar al nivel de los de adelante, ¿no? Pero bastante bien A ver, me veo un poco novatillo, ¿no? En esto Porque hacía muchos años que no cogía un fórmula, ¿no? Desde el 2011 que no corría Pero la verdad que empezó todo muy bien en Monza Sobre todo la primera carrera, la segunda no tanto Y aquí de momento están yendo las cosas bastante bien Veremos a ver cómo funciona mañana, ¿no? Espero dar un salto de calidad y cada vez hacerme más al coche Que de hecho cada vez me hago más a él O sea, me encuentro mejor hoy que después de dar tres días aquí en los tres de febrero Incluso en el circuito, ¿sabes? Así que bastante contento con ello Ojalá, ¿no? Pues ojalá se anime todo el mundo que pueda Además es un circuito espectacular en las carreras Pues que siempre acaba habiendo adelantamientos y de todo Y con dos pilotos españoles, pues ojalá se acerquen el mayor número de personas posible Y yo puedo asegurar que intentaré ser lo más cercano y lo más simpático posible con ellos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!